Hola, hoy viernes 12 de julio de 2024 estamos haciendo el envío de una caja china medida un metro de largo por 60 de ancho con doble sistema de poiva la brasa para nuestro cliente Elmer de Kazma. Él nos contacta a través de nuestras redes sociales, me indica Víctor de aseo ya hacer mi pedido, sigo tu página a buen tiempo, así que ya tomé la decisión. Ahí mi hermano, te envío el dinero para que vayas avanzando, efectivamente yo mismo personalmente voy a ir a recogerla. Aquí ya estoy mostrando el pedido ya totalmente probado, a la espera de él, ya que el día de hoy ya vino personalmente en su camioneta y llevársela directamente para Kazma. Gracias por la confianza, somos Gastronomía Perú, una empresa muy seria la cual pone precio en los comentarios. Pedidos y consultas al 997305690. Asimismo, le damos las gracias, ya que no a todos nuestros clientes les gusta que los grabemos. De igual manera, respetamos su decisión. Somos Gastronomía Perú, una empresa a la cual se dedica a la fabricación e innovación de equipos gastronómicos en general. ¡Gracias!